Me llamo Sabas Bollero, soy neurólogo, trabajo en el hospital de Cruces en una consulta de esclerosis múltiple desde hace 8 o 9 años. Cuando diagnosticamos a un paciente con esclerosis múltiple estamos diagnosticando una enfermedad que va a ser para el resto de su vida, por tanto establecer una buena relación médico-paciente por parte de ambos, buena confianza del paciente en el médico pero también del médico en el paciente, tiene que ser una confianza mutua, es fundamental. Un paciente que venga a la consulta debe traer un esquema mental y si es posible mejor escrito de aquellas preguntas de las que quiere tener una respuesta antes de salir de la consulta. Si ha mirado en internet, si le han dicho determinadas cosas, si ha oído alguna información al respecto de la enfermedad y quiere confirmarla, lo que tiene que tener claro es que la consulta lo va a poder hacer. Es importante tener ese minuto de decir me he preparado antes de la consulta estas preguntas y al neurólogo hoy se las tengo que preguntar. El futuro a medio plazo sí es la aparición de nuevos fármacos que quizá controlen mejor la enfermedad o en más grupos de pacientes.